Bueno, ¿te parece si ya ahí vamos, vamos ahí al hueso empezamos con las preguntas? Ah, pará, soy un pelotudo, ahí está Todos los días con los pibes, martes de fútbol, miércoles juntadas, jueves, cocaína Salimos, sábado, verga, salimos, domingo, cocaína, jueves, cocaína Salimos, sábado, verga, salimos, domingo, cocaína Bueno, pero pará, sos un hijo de puta ¿Y alguien con el que nunca laburarías? Coscu y pimpe Sobrete, ¿no? A las 3 para hacerle el reto ¿Qué consejo le darías vos a una persona que hoy está con un problema de adicción de drogas? Cocaína Y bueno, pasa que también le digo, siempre conocé a Riquel Pero de verdad, bueno, cada vez que siento más cerca Mando una camiseta filmada, mando un saludo por video Así que... Lo vi, lo vi, lo vi, la verdad increíble Ojalá pueda compartir Cocaína A ver, regalo ¿Pensás que nunca vas a volver a consumir en tu vida? Montón Me meto a tu vieja, ¿eh? ¿Está en el orden entonces? Vamos a la siguiente Eh, no, y aprendí solo, de chiquito Eh, con la verga Arrancamos de chico bailando Fedeval Y esas cosas, y me empezó a enseñar Y empezó a mover Y... Coscu Son lo peor que existe La bebe chica bebelí Y bebe huí Humam, mariam, amén, 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 semelte, pí ¡Más que nunca vas a enseñar en tu vida!